Oh, una veintis... Bueno, pero ya tengo alguna más, vaya, tela, tú, ayuwaki Chavales, queréis generar pavos totalmente gratis, skins, tarjetas de PSN y mil cosas más Pues pasaros por aquí abajo que la tenéis en la primera línea de la descripción Y suscribiros a todos los canales que os salen de requisitos y dicho todo esto, dentro vídeo ¿Quieres ayudarme como creador de contenido? Pues dirígete a la tienda, dale al cuadrado y pon código Berto Si lo haces, mandame captura por Twitter o por Instagram y te daré RT, favorito, me gusta y todo lo que tú quieras Y dicho todo esto, dentro vídeo Hola 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 ¿Cómo que? ¡Payaso! ¿Cómo que? ¿Quieres tradear o no? ¿Qué haces? ¡Sí! Vale, pues si quieres tradeamos... En esto si quieres ¿Cómo que a youwaki? ¿Cómo que a youwaki? ¿A youwaki el puñetazo que te vas a meter ahora, tú? Vale, no Me tranquilizo, perdóname ¿Qué tradeas tú? Tengo... Tardado ahora 130 full pairs legendarios Vale, vale, vale ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Hablas así, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me... No me... No me... No me... No me... Es un voluntario, soy el a youwaki Ah, bueno, vale Toma, yo te doy... Vale, no, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no ¿Cuál quieres que te de yo? Por ellas No me hagas... No me hagas escribir 130 full pairs ¿Pero te estás charlado, tío? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? No, yo te respeto, me estás charlao, tío Vamos, vamos a traer ya, venga Pimpinela, ponte allí, venga Ponte allí, que me estás Que te pongas allí Que te pongas allí, como te pongas tonto Te pego un guantazo con esto, eh, mira Ponte, ponte allí Venga, vamos a darle, vamos a darle Vale, tú me tradeas ¿Qué me tradeas, tío? Que no me entera ni del clima A ver Cuchilla pulper Legendario Vale, me gusta, me gusta Redoble de fundadores de elementos de energía Pulper legendario Ciento treinta Sí, sí, hay un guapo Vale, entonces, ¿qué pasa? Si yo hago esto, David Yo te voy a hablar De jengibre Ciento seis Involuntario Eh, tranquilízate Involuntario Madre Venga, ponte allí Vale, vale, venga, va Tranquízate, tío No te pongas nervioso, eh Venga A ver, te doy una Una Espectro ciento ¿Qué? ¿Qué me has dicho tú? ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? A Yuwoki A Yuwoki Nada, nada A ver, te tradeo Espectro ciento seis Te tradeo Full vida Muy poquito No Venga, tío Además Me estoy dando Va, tú Una ciento seis Espectro ciento seis Full vida, tío Full per Venga, venga Venga, legendario Venga, tú Entonces Se traeo Una Ciscuta Ciento treinta Full per Legendarios Venga, vale Me parece guay Pero es una ciento seis Esta, eh Y esta también Es una ciento seis Me acabas de decir Hace un momento Ciento treinta Pedazos Unormal Y yo también Disculpa Que no te lo he tomado Ah, no No, no 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 Vale No Vale Vale Toma, toma Toma Devuélveme Ahí te la doy Tú A Yuwoki No No A Yuwoki Venga, tú Toma, toma 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 Te la devuelvo ¿Cuál era? ¿Cuál era? No Cambiado Loco ¿Qué era? ¿Me has dado una hidra? ¿Me has dado una hidra 82? Ah, no, no Me has dado la cicuta 42 Asqueroso tú Pero como eres tan tramas, tío A Yuwoki Ayuantazo Vas a tener en tu cara Madre mía De una luna ahí Pum, 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 pum No vas a ver ni quién eres A Yuwoki Madre mía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a traer Vamos a traer Vamos a traer A traer todo, tío Traerá más legal, porfa ¿Ok? Sígueme ¡Sígueme! 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 ¿Sabes traer en esta o te enseño? Vale, ponte allí A Yuwoki Ahí está Ponte ahí Edítatelo de medio Ah, bueno, que no tienes ni permisos Vaya tela, macho Te los paso, ¿vale? ¿O no quieres? ¿No quieres? ¿No quieres? No, no quieres No, no quieres No quieres No quieres ¿Quieres? ¿O no? ¿Quieres? Vale Vale Vale, a ver ¿Dónde estás tú? Aquí Permisos Ya tienes Ya tienes permisos Vale Lo que hay que hacer es Editar esta parte de aquí Tú eres esa de allí Y entonces lo que tenemos que hacer Es ver easy peasy Lo que tienes que hacer es tú Por un lado y por el otro A ver, a ver Que necesitas Así Así Y ya está Y cogemos las armas, ¿ok? Venga, ponte allí Que parriguera tú Vale Ponte Ponte ya, hombre Ashwoki Vale Quiero que me devuelva mi arma Yo te dejo aquí la tuya Porque me has escameado Rata asquerosa de inmunda Va, ponme mis armas Ponme mis armas ahí Tío, ponme las armas Que me ha quedado en la máquina De escribir, creo No, no, no Perdón Una espectro Y yo te doy a cambio Mira, te doy una chacal Ciento Ciento Treinta ¿Vale? Una estampilla también Ciento treinta Y A ver, ¿qué estás haciendo tú? A ver, ¿qué estás haciéndolo tú? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, Ashwoki? ¿Qué haces? Vale Que me ha resbalado el pecho Vale, vale, venga, va Va, te la vemos, te la vemos Ponte ahí Como te he dicho Te doy La chacal Y en la estampilla Si quieres Ciento treinta Y tú me das la parte De la que más has escameado Dos más O ¿Cómo lo ves? O tres O incluso cinco O ocho, diez La que tú quieras Tío ¿Qué es lo que quieres? Venga Ahí va tú Ja, 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 ja Yeah, ja, ja Jajaja No, 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 no. Oh, qué buena tú, me encanta. Ya, 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 ya. Te he retraído, legal, legal. Vale, vale. Ponte aquí dentro. No, no. Sí, no, aquí. Es una aquí y una otra en la cocina, ¿vale? Vale, vale. No, no, no. No, no. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Tanto Yowalki? Claro, pues también. Estoy mal formado. No, es un tipo de... Pero personas como tú se deben implementar en la educación se ha hecho en los colegios porque cuando se aprendan... Tú estás flipado, tío. Pero si el único que está aquí escameando eres tú. Mira tus armas. Mira tus armas, mira tus armas, mira tus armas. Mira tus armas, mira tus armas. No, no, devuélveme. ¡Ay, devuélveme! ¡Ay, devuélveme! ¡Ay, devuélveme! ¡Ahhh! ¡Te voy a armar! ¡Se viene feo! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mmm! ¡Qué rico, tío! ¡Mmm! ¡Cómo me entra para el cuerpo! ¡Mmmm! ¿Quieres decir algo más, Ayuoki? ¿Pero tus armas qué? ¿Te dan igual? No van a gemear a nadie más Y menos sin armas, Pariela A ver, a ver, a ver No, 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 déjala, quiero verla Quiero verla, quiero verla Enséñamela tú Ayuoki Enséñamela, enséñamela Estoy aquí, tío, estoy aquí, viene, me pongo lejos si quieres Enséñamela A ver, ¿cuál es? Es que no la veo desde aquí ¿Cuál es? A ver No la veo, tío ¿Cuál es, tú? Déjame verla, tío Ponla, 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 Ayuoki Ponla O sea, ¿tú te llamas Ayuoki o cómo te llamas? Soy el Ayuoki Ah, o sea, que te llamas Ayuoki Mmm, interesante, interesante Enséñame, enséñame la arma, tío Ponte, ponte donde estabas antes, tío, que quiero verla Me quedo aquí, me quedo aquí, está aquí Me quedo aquí, me quedo aquí Ayuoki, me quedo aquí Payaso Tú Desarma, ¿cuál es? No, no No Oh, una veintis... Bueno, pero ya tengo alguna más Vaya, tela, tú, Ayuoki No, no, no Ayuoki, Ayuoki No, no No, no 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 No